Mmm, mmm, mmm Con las manos al volante es una chica mala así como las de antes Me atrae su físico pero más su carácter De nada me preocupo pues le gustan maleantes, le gustan maleantes A ella no le importa el cabecerillo Dice que lo suyo es mío y eso no importa Porque no sale de mi barrio Y yo ando en sandío Y ando con los míos Y ellos no se preocupan Porque saben que no hace frío Y yo sé que tú me buscas Porque me quieres matar En la cama Pues yo sé que tú eres Satanás Y yo soy Lucifer Pero contigo voy a olvidar Eso de ser ángeles Por una noche nada más Y sé que quieres Andar con este bandido Y si que puedes Porque tienes más estilo Y yo sé que le duele A ese enemigo que tú tienes Lo que él siempre ha querido Y yo sé que lo que tú quieres Mami tú quieres jugar Eso nada me preocupa Dijiste no voy a cantar Todo lo que hagamos nena Como el viento Y como quieras en un bugar Y voy en trescientos Y es lo que vas a sentir De copiloto vas a sonreír Prendete un feel y vamos a fluir Juntos aprenderemos a vivir Juntos nos vamos a morir Vámonos para el VIP Mami sé que te encantan los G's Muéstrame ese polvo en la nariz Y sniff es no Ella es mi snitch En la cama se comporta like bitch En la calle la trato como queen Me pide que a esto no le ponga fin Es la que maneja a todo mi team Les debo lo que puedo conseguir Una gana sobre elante Es una chica mala así como las leantes Me atrae su físico pero no su carácter De nada me preocupo pues le gustan mal antes Le gustan mal antes It's your crack baby México en la casa cabrón Me atrae su físico pero no su carácter De nada me preocupo pues le gustan mal antes Ya tú sabes que lo que es skyhead Me quieres andar con este bandido Y si que puedes porque tienes más estilo Y yo sé que le duele a ese enemigo que tú tienes Lo que él siempre ha querido Quieres hacerlo como ninguna Yo que soy bandido y puedo bajarle la luna No dudes nada pero no tienes ni una Idea de quien soy Nene 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 ¿Otra vez eso no?